So we're gonna show you an Argentinian tangona. Thank you. Adiós, mamá mía Me voy, me voy a tierras extrañas, adiós, caminos que recorríos, ríos, montes y cañanas, la pera donde nació, si no volvemos a verlo, tierra querida, quiero que sepas, que al irme dejo la vida, adiós. Dejarte, campa mía, ojos y almas se me llenan, con el verde de tus pastos y el temblor de las estrellas, con el canto de tus vientos y el sollozar de viola, que me alegraron a veces y otras me hicieron llorar. Adiós, campa mía, me voy, me voy a tierras extrañas, adiós, caminos que recorrido, ríos, montes y cañanas, la pera donde nací, si no volvemos a verlo, tierra querida, quiero que sepas, que al irme dejo la vida, me voy, campa querida, me voy. Música 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 Música